En la televisión nuevamente los saluda Raquel Salazar. Con el fin de eliminar las barreras que impiden un fácil acceso de becas de estudio superior para víctimas de terrorismo, se desarrolló una mesa de trabajo en el Congreso. La reunión estuvo encabezada por la congresista Tania Pariona. Durante la segunda mesa de trabajo presidida por la congresista Tania Pariona, demandó a los representantes de los entes vinculados al Poder Ejecutivo dar mayor fluidez e inclusión en el otorgamiento de becas educativas para las víctimas y familiares del terrorismo, así como recortar las barreras que impidan a miles de jóvenes en acceder a la educación superior, técnica productiva y de posgrados, que serán planteados en una próxima reunión con la ministra de Educación, aseguró la parlamentaria. Quedaría pendiente el abordaje acerca del acceso a educación de posgrado, a la formación de posgrado, respecto a las vacantes dentro de las universidades, el cumplimiento y la ampliación de estas, respecto a técnico productiva que también se precisó, creo que hay necesidad de la directiva nacional, y en términos de la infraestructura, implementación y equipamiento de los sectos que hoy vienen funcionando y algunas que están demandando funcionen. Estos tres, cuatro puntos, nosotros desde el despacho también vamos a plantearnos en la reunión con la ministra. Los representantes de la Coordinadora Nacional de Víctimas de Violencia, Minedu, Pronavec y del Mijus, entre otras instituciones, informaron sobre el Plan Nacional de Seguimiento Multianual de Reparaciones en Educación para las Víctimas de la Violencia en el Perú entre los años 1980 al 2000. Por su parte, la jefa de becas de Pronavec, Diana Marchena, informó que en el caso de las becas de alto rendimiento, la nota mínima promedio será de 12 para todos los casos en la modalidad de beca 18, a pedido de la población más vulnerable, que son de pobreza y pobreza extrema, que postularán a esta convocatoria. O retornamos al indicador de la nota promedio 12 para todos, en realidad. No tendríamos una diferenciación, tendríamos solo 12 como nota mínima promedio para todos los casos para inscribirse a la modalidad de beca 18 Reparé. Y bueno, tal como el diseño de la beca se viene estando en todas las modalidades, nosotros participamos en un examen único donde cada uno de los jóvenes puede demostrar en ese momento cuál ha sido su preparación, ¿no es cierto?, postsecundaria o cuáles son los aprendizajes con los que viene y a partir de ello hacer la selección. Y hasta aquí una edición más del Congreso Central. Les recordamos que nos pueden seguir también a través de nuestras fuentes...